Facundo Moyano, diputado del Frente para la Victoria, participa de la movilización en Plaza de Mayo. Hace instantes dialogamos con él. La CGT por lo menos hasta el 12 de julio sigue teniendo un secretario general electo democráticamente en el año 2008 y ese secretario general no ha sido recibido y su reclamo ha sido atendido. Así que me parece que es una muestra total de irresponsabilidad por parte no solamente de la Presidenta sino de todos los funcionarios. ¿Qué saben acerca del acatamiento en todo el país? No, o sea, el acatamiento, el paro general es de camioneros y de algunas otras actividades. Pero en otras actividades se planteó quite colaboración, trabajo arreglamento, suspensión de tareas y hoy la plaza va a estar llena por eso. ¿Cómo analizan las adhesiones y los otros premios que no han adherido a esta marcha? Están preguntando, no. La plaza va a estar llena. ¿Cómo analizan las adhesiones y la de los premios que no han dicho que no han hecho? Como te decía, lo importante es que se adhiera a los trabajadores. Hay agrupaciones gremiales de gremios que no acompañan, que no se han adherido a esta movilización y sin embargo están sus trabajadores acá porque sienten que el reclamo es justo y que los termina perjudicando a ellos. Hijo de Hugo Moyano, ¿cómo sentís cuando se habla de una lucha personal? Que es lo que de alguna manera plantea la Presidenta. Ese es el escenario que quieren plantear. Al llevarlo a ese terreno desconocen un reclamo legítimo y real que existe en los trabajadores. ¿Y qué viene después de esto? Y después espero...